Música Hablar de empresa, trabajo y hablar de educación y formación es casi sinónimo, ¿no? Efectivamente, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos como país, que sea sinónimo y que realmente actuemos de una manera colaborativa para que ese sinónimo que viene a puntas, Ángel, se traduzca en acciones conjuntas que ayuden a que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes se preparen mejor para su futuro, para su vida como profesionales. Porque otra de las cosas de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos en la Fundación Vodafone España es que el proyecto nuestro ha sido escogido para ser implantado en el resto de países donde Vodafone tiene también presencia y tiene también sus propias fundaciones, para tener un impacto más global, más transversal. Y la educación es un enlace común para todos los países. El desarrollo de las sociedades viene a través de modelos educativos sólidos, potentes, donde las nuevas tecnologías, de las cuales humildemente creo que nosotros sabemos algo, se incorporen dentro de ese modelo educativo, no únicamente a través de herramientas, que es a lo que fácilmente todos saltamos, sino que esas nuevas tecnologías sean capaces también de transformar los contenidos educativos y las metodologías de aprendizaje. Para la tecnología con mayúsculas, ¿la pandemia ha venido bien? Yo creo que en todas las situaciones, incluso en las complicadas como las que estamos viviendo, donde tanta gente está sufriendo, yo creo que hay que intentar sacar aprendizajes y ayudar a avanzar a la sociedad y al mundo en general. Y bueno, pues efectivamente de esta pandemia probablemente no haya cosas positivas, pero sí aprendizajes que nos ayuden a mejorar a todos y a cada uno como personas y como sociedad. Te iba a preguntar, hemos hablado de tecnología de educación del planeta Tierra entero, que es donde una marca como Audazón trabaja, aquí también hay brecha digital. Pero se ha visto que había vulnerabilidad. Cuando los niños y las niñas han tenido que empezar a seguir su formación desde casas, pues los que tenían en casa conectividad, los que tenían una tablet, un ordenador, les ha resultado más fácil y los que no, pues ha habido que apoyarlos. Y nos hemos dado cuenta de esa realidad de una manera, pues de repente muy contundente. Niños, menores, jóvenes, maestros y los mayores. Lo digo porque la brecha con los mayores para ir al banco, para pedir una cita, para ir al médico, es tremendo. Es tremendo también, Ángel. Y de eso la Fundación Vodafone España también sabe mucho. Pero lo que hicimos muy al principio, cuando empezó todo antes, incluso de la pandemia, todo este boom de telefonía móvil, de la tablet, fue formar a más de un millón de mayores en el uso de esas tecnologías, de esos nuevos instrumentos que aparecían en sus manos, un teléfono móvil, una tablet, y la experiencia fue maravillosa. Y te puedo decir otra cosa, los niños y las niñas aprenden muy rápido y te sorprenden, pero no te imaginas cómo aprenden nuestros mayores, porque son gente maravillosa de los que tenemos que aprender muchísimas cosas y todavía tienen mucho que aportar.